...de ponderada conforme a la directiva que lo se establece. Acá hay una directiva que te dice innovadores de ponderación de acuerdo a tu porcentaje de participación. Y tengan bastante en cuenta que ahora las promesas formales de consorcio están siendo legalizadas, ¿no? Que vayan con antenotarios, legalizados y todo lo demás. Y para quienes estén en algún momento como comité, por ejemplo, si alguien agarra y presenta sus documentos y dice yo voy a poner las cartas fianzas, yo te digo, la carta fianza tiene una relación directa con la ejecución de la obra, ¿no? Te digo, ahí está, este pato es el que tiene la plata y pone la carta fianza, pero no ejecuta. Entonces, esa experiencia se la traes abajo porque el señor no está dando prácticamente, asumiendo compromisos directamente o intrínsemente con el objeto de la convocatoria, ¿no? Acá el objeto de la convocatoria es construir o crear o hacer una remodelación. O además, el objeto de la convocatoria no es colocar cartas fianzas, ¿no? Igual manera, el procedimiento de evaluación lo tenemos que guardar vinculación, razonabilidad. Siempre lo ponemos los precios de 50 a 100 y si nosotros quisiéramos, requiéramos de 0 a 50 otros factores, ¿no? Si ponemos 10, acá será 90. Si ponemos 20, acá será 80 y demás. En la consultoría, la evaluación técnica y económica se realiza sobre 100 puntos y la documentación que sirve para evitar los factores de evaluación que van en todos los temas de estar detallados, ¿no? Está fallando esto, creo. Los factores de evaluación para bienes y servicio general se pone el precio, el plazo de entrega, las características, garantía comercial. Esto un poco lo voy a pasar porque yo quiero abocarme al tema que nos trae, creo que todos son ingenieros, nos trae tema de obra, ¿no? Pero cuando alguien haga una obra por administración directa va a tener que estar relacionado con bienes y servicios, ¿no? Pero desde acá está prácticamente estableciendo cuáles son los factores que ya lo pondría en este caso el comité que es el que estamos detallando, ¿no? Los factores de evaluación para consultoría, va el precio, la metodología propuesta, calificaciones referidas al objeto de la convocatoria, autos previstos en documento estándar, factores de evaluación para consultores individuales deben ser la experiencia y la especialidad, entrevistas, ahora te pone un tema subjetivo que es la entrevista para poder hacer el tema de contratación, ¿no? De igual manera, para contenido mínimo a las ofertas, todo esto ahora está conteniendo, cuando ustedes bajen una base estandarizada que tienen lo van a encontrar todo esto de acuerdo a lo que ustedes necesitan. Para poder obtener un contenido mínimo está la declaración jurada antes de hacer el artículo 42, ahora es el artículo 31, en la cual se establece que la veracidad de los documentos, etc., es la responsabilidad del contratista, ¿no? La declaración jurada y documentación que acredite el cumplimiento de expediciones técnicas, términos de referencia, expediente técnico, la carta de compromiso de personal clave con firma legalizada, ahora los planteles técnicos no pueden solamente firmar, sino que quieren estar con firma legalizada por notario, tratándose de obra de consultoría de registro obligatorio, la promesa de consorcio tiene que estar legalizada, el monto de la oferta y letra de precios unitarios, tarifas, porcentajes, incluye arbitos, tributos y demás sobre el costo del bien y servicio. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer, el requerimiento, cuando tengamos que hacer una evaluación de una oferta, ¿no? Le he puesto acá los comunicados que han salido, el cumplimiento obligatorio de la normativa que regule el objeto de la contratación, tenemos que hacer el cumplimiento de las bases, el comunicado número 2, que ha salido ya a disposiciones aplicadas a la comparación de precios, que también es un sistema de contratación que se tiene, el comunicado número 3, que va en modificaciones a la base, solitud de expresión de interés, todo lo que nosotros estamos ya haciendo modificado a partir del 19 de agosto para adelante, y acá está un anexo, ¿esto le han alcanzado, señorita, del anexo? Ya, entonces acá lo vamos a ver. Hay un anexo, en la cual desde el 19 de agosto para adelante, ya ha quedado bien claro qué es lo que nosotros se tiene que pedir como área usuaria y como criterio de evaluación. Y hay un cambio bien sustancial, porque ya, como decían, nos estamos yendo a la democratización de las contrataciones. No nos están permitiendo ya más cosas, ¿no? Hasta ahí es la primera parte de lo que es tema de actos preparatorios. Toda esta información, si ustedes lo visualizan, prácticamente lo tienen en lo que es internet. Yo entro así, www.oce.com Y dentro de lo que se tiene el portal de la OCE, en la parte derecha, izquierda, perdón, se tiene la legislación y documentos OCE. Acá encuentran ustedes las directivas y bases estándar. Por ejemplo, entramos acá, las vigentes. Y este es el pantallazo que les he mostrado a ustedes, en la cual se tiene la directiva número 1, en la cual están las bases estándares de contratación de bienes, suministros, etcétera, etcétera. Entonces, acá ustedes, por ejemplo, si quieren hacer el lanzamiento de una licitación pública de obra, se van lentamente para lo que es base estándar de licitación pública para la contratación de difusión de obras. Entonces, te baja el modelo, lo abres y lo vas a tener tú todo lo que necesitarías, en este caso, como área usuaria y como comité para la elaboración de lo que serían tus bases respectivas. Este modelo viene, ahora lo que he incorporado es que te pone un compromiso de deber de colaboración. Como ustedes ven, en la parte de arriba dice consignar nombre, consignar nomenclatura de procedimiento, le pican doble, ponen el nombre del municipio que corresponda y el número de procesos. Si en este caso es licitación pública, número 1, 2016, comité de selección, etcétera. Y en lo que nosotros vamos teniendo, sección general, esto de acá te dice bien claro, esta sección no debe ser modificada en ningún extremo bajo sanción de nulidad. Entonces, pasamos todo esto que te detalla todo desde la base legal, precalificación, convocatoria, registro de participantes. Este es un tema de lecturar, formulación de consultas y observaciones a las bases, absolución de consultas, elevación al OCE de pliego, absolución de consultas, observaciones, integración de bases, forma de presentación de ofertas, presentación y apertura de ofertas, evaluación de ofertas, calificación, subsanación de ofertas, otorgamiento a la buena pro, consentimiento, constancia de no estar inhabilitado, solución de controversia cuando hay un recurso de apelación, apelación, cuándo presentarlo, del contrato, el perfeccionamiento, requisitos, ejecuciones de la garantía, residente de obra, ya pasamos a la etapa contratar, cuerno de obra, adelanto, valorizaciones, reajustes, penalidades, otras penalidades, recepción de la obra, liquidación, incumplimiento, disposiciones finales y pasamos a la sesión específica que ya es de nosotros, ya, entidad convocante, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto de acá que te da en temas sombreados solamente es para llenar, acá no hay que ser erudito en todo el tema, solamente ir llenando la información de acuerdo a cómo la vamos teniendo, ¿no? Igual acá, tenemos un tema del valor referencial en el cual se va a ir llenando. Entonces, este tema del valor referencial de lo que es el límite inferior y superior, me gustaría hacer un pequeño ejercicio con ustedes, porque siempre tenemos un problema con respecto a lo que es en la determinación. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un proceso de selección, digamos que sea de, en este caso, de un millón, que es una licitación pública, de un millón 900 mil 214.37. La norma nos dice de que el límite máximo y límite inferior será del 90% y del 110%. O sea, ¿qué significa? Si este de acá es mi valor referencial, yo voy a tener los topes, uno para arriba que es el 110%, y uno para abajo que es el 90%. Si tienen su calculadora, a ver, saquenle ustedes el 110% y el 90%. Si tienen el celular, el celular se lo tengo acá, en la calculadora y acá en la calculadora. Entonces, el monto que yo tengo, a ver si me dicta, 214.37.